Siento alegrías y hasta recuerdos de aquellos momentos de bellos días Hay que saber sentir la voz y dar para expresar buen sentimiento Todo se lleva dentro del alma como las penas y el sufrimiento Yo solo canto como cantar y porque quiero y lo siento Siento alegrías y hasta recuerdos de aquellos momentos de bellos días Yo te decía una música Yo te decía una música Qué alegría ser músico y ser cantante y vivo, y vivo Yo te decía una música Y saben que es la música, la música, la música para empezar Yo te decía una música Mira, que no sabe cualquiera Y es la alegría que ultima la pena Yo te decía una música ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! De la música Y que la música va a empezar De la música Y que la gente va y que la gente se va a bailar De la música Ay, no se callen, no se callen, no se callen Música, gente, música Y que la música Y que alegría poder cantar De la música Ponte el cuerpo a los grupos de baile De la música Cándalo, bailé Ay, cuál de lo bailé De la música Y cantando al bailecer De la música Música, 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 música Para mí De la música Y que la gente va a empezar Y yo, bebe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.